Tenían tres hijos, los mandó a estudiar. Estudia y vengan graduados ya cuando están graduados. A los años regresaron los tres graduados. Llegó el señor, llegó una yegua, la casa, la marrola dejó afuera, estaban los tres hijos ahí. Dice, papá, ¿de qué te graduaste? Le preguntan, papá, soy doctor. Dice, oh, tremenda profesión, hijo. Esos bellacos, ¿sabes? Dice, tú, dice, papá, soy ingeniero. Dice, oh, tremenda también. Chiquito, ¿y tú? Dice, papá, soy ventrílogo. Dice, ¿ventrí qué? ¿Eso qué diablo es? Dice, papá, yo hago hablar los animales. Dice, ¿cómo? ¿Cómo es la gallina esa, pues? Dice, gallinita, ¿cómo te tratan aquí? Dice, la gallina, bueno, aquí todos los días el gallo correteándome y poniendo huevo todos los días. ¡Viejo! ¡Qué médico, no, qué ingeniero del diablo! ¿Qué estás a la llantera? Dice, lechoncito, ¿cómo te tratan aquí? Dice, lechon, hombre, aburrido. El agua sucia, la basura, todo lo que deja la gente, eso es lo que me tiran a mí. Habla el viejo para ver si me mejora la dieta. Dice, viejo, mierda. ¡Qué ingeniero del diablo! Se sienta en la sala y sale el hijo para allá donde estaba la yegua, marrano. Y le va tocando el cuesto a la yegua, el sobando, se le queda mirando el viejo. ¡Ay, guata, guata! No le pregunte a esa yegua. ¡Esa yegua es una buchichosa! Hablando de los paisas y del otro, no, si yo venía por la selva. Cuando en un palo veo cien micos en un palo. Yo estaba de cacería, ¿cierto? Yo estaba de cacería cuando en un palo veo cien micos. Era cien porque los conté de afán, ¿cierto? Cien micos, entonces yo dije, pues, y a mí se me había acabado la munición, no tenía con qué disparar. Entonces cogí, abrí la escopeta y yo tenía un escapulario que tiene 99 pepas y un cristo. Y llegué y saqué las 99 pepas y se las metí, lo taqué con el cristo, lo taqué. Y llegué y saqué y ¡pah! Y comienzan a caer micos de palo 95, 96, 97, 99. Falta uno, huevoma, falta uno. Y miro para arriba y estaba el mico con el cristo en la mano echando bendiciones. ¡Eh, María, qué matazón tan hijueputa!